La fe de las montañas En el río, en el pez, en el po... Habló la gobernadora Vidal, porque habla de distintas cuestiones Y salimos a la calle con Selena Harry a preguntarle a la gente qué opinaba de este textual de la gobernadora En concreto dijo, elegimos el rumbo correcto porque estamos protegiendo a los más débiles ¿Qué opina la gente? ¿Qué opinan los ciudadanos platenses de esta situación? ¿Crees que lo vean? Vamos a ver entonces Esto es SIC para dos mitades La sección que sale a la calle con frases textuales de los políticos O de personalidades de la política A buscar respuestas textuales de quienes transitan por la ciudad En esta oportunidad estamos en la esquina de 6 y 50 a pocos metros de casa de gobierno Porque vinimos a preguntarle a la gente qué piensa De las declaraciones de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal Ella en una entrevista en TN dijo Estamos haciendo lo correcto porque estamos protegiendo a los más débiles ¿Cuál es su opinión? Estoy totalmente de acuerdo Han encontrado una provincia asaltada Con un terrible déficit Y confío plenamente en ella Dos años de gobierno Se necesitan 15 en este rumbo Para poder salir adelante El kirchnerismo nos mató Nos mató Nos robó Y nos vació Todas las arcas de todos los estados Municipales, provinciales y nacionales No comparto con eso Para nada O sea, creo que es todo lo contrario Como que Están perjudicando a Los sectores O sea, no noto para nada que haya algún tipo de ¿Cómo fue que dijo? Protección Bueno, todo lo contrario Espero que sea en serio Porque si no Esto es este look Ahí hice patas arriba O solo estaría mintiendo para cubrirse Ahora no he visto nada absolutamente de ese tipo de cosas Porque lo estoy padeciendo Y no siento que nos esté protegiendo Al contrario Creo que estamos abandonados Dejados y está Esto apunta Yo ahora estoy de la clase media para abajo Y esto apunta de la clase media para arriba En las políticas que están haciendo Creo que desde que está gobernando Esta gestión macrista Y Vidal acá en la provincia de Buenos Aires Los más débiles quedaron absolutamente relegados De las políticas públicas Que históricamente los deberían contener No, lo veo difícil Está complicado Creo que para muchos No sé La verdad Que no tengo una opinión muy formada Por eso te decía ¿Cuál es tu opinión? Y para mí que están bastante equivocados Creo que se está viviendo en la sociedad Algo que no se había vivido antes Y bueno, se ve Cuando salís a la calle Sí, se ve mucho Se ve mucho Entre la gente que más necesita Creo que no está Este gobierno no está haciendo nada Para la gente trabajadora ¿Qué ves en la calle? Y mucha necesidad Mucha gente que se escucha Que se queda sin trabajo Que no tienen para comer O se ven muchos vendedores La gente sale Se queda sin trabajo y sale Veo mucho eso Mucha necesidad Buen Buen